Nuevo León tiene un gran reto, que es el abasto y el suministro del agua. Por eso mi gobierno lanzó el proyecto Monterrey 6. Significa darle a los neboleoneses la garantía, la certeza, de contar con el suministro de agua efectivo, limpio, como lo tenemos al día de hoy por los próximos 50 años. Es una obra magna, es la obra de ingeniería hidráulica más ambiciosa y más importante de la historia moderna de nuestro país. Cuarto Informe de Gobierno, Rodrigo Medina de la Cruz. Gracias.